Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a jugar un competitivo solo esta vez, rápido porque me tengo que ir a bañar, así que nada, igual tengo tremendo dolor de cabeza, no sé por qué, pero bueno, supongo que es por estar en el sol o el calor, no sé, pero bueno, a ver si sale bien esta partida. Tendría que subir más de seguido vídeos, ya que, bueno, ustedes me conocieron subiendo vídeos, porque, pero bueno, atrapaje más eso. Bueno, a ver. A ver si podemos ganar. Ah, siempre me pasa eso, yo pensando que era otro, pero en realidad estaba a otro lado. ¡Ah! 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 pierdan. Bueno, ganamos. ¿Cómo no soporta ese que tiene espada? No sé cómo se llama. No sé qué brawler es. Pero hace mucho daño, o sea, es increíble. Pero bueno, igual que le ganamos, así que. A ver, esto. Bueno, 100 monedas. ¿Y esto? Aumenta tu velocidad de movimiento por cada una de tus partidas. Ah. Temporalmente sirve. Pero bueno, no importa. Algo es algo. Así que nos vemos, chicos. Saludos.